La Administración Seccional anunció el fortalecimiento de las oficinas en el Valle de Defensoría de los Pacientes por medio de una completa plataforma digital. La gobernadora del Valle ratificó su apoyo a las oficinas de Defensoría del Paciente que se abrieron en diferentes municipios del departamento. Una plataforma entre los defensores del Valle y la Superintendencia de Salud fue la propuesta de la mandataria. Una plataforma con la Superintendencia Nacional de Salud para que se pueda comunicar en línea con las EPS y así de esa manera nosotros estar vigilando que las quejas y reclamos de las personas sí son solucionadas. Una de las oficinas más activas en el Valle es la de Cartago. La defensora del paciente de este municipio entregó un balance de su gestión. Desde que abrimos la oficina en el mes de mayo hasta el momento hemos recibido 208 PQRs de un total 80% solucionado y el excedente el 20% en trámite. Indicó que gracias a las oficinas de defensores del paciente se ha logrado orientar a los usuarios y agilizar la atención en las EPS de los diferentes municipios. Por el momento las oficinas de la Defensoría del Paciente se encuentran en Cartago, Buga, Buenaventura y Palmira. Próximamente se abrirá una nueva en Tuluá.